...con algunas empresas, en donde le vamos a contar también hay una transmisión online, cuáles son esos servicios que están pensados para este año. El año pasado trabajamos con esto, con muchas pymes ayudando en esto. El famoso triángulo de Sábato, esta unión entre el gobierno cuando genera esta potencialidad, las empresas, el mundo privado, el mundo de desarrollo y la academia, que se le dice, la universidad. A veces es difícil que eso termine en algo productivo, en algo que realmente ayude. Y otras veces se logra. Nosotros el año pasado trabajamos varios profes de distintas carreras en estas iniciativas y la verdad es que nos sentimos muy bien porque las empresas valoran y a veces no encuentran el camino para que alguien los ayude a conformar un plan, a llevar adelante algo para pedir un financiamiento, para llevar una mejora a su organización, que muchas veces tiene aristas totalmente diferentes. En algunos casos fueron asesoramientos de cómo abordar el problema. En otros casos fueron temas concretos de tecnología. Y todos de alguna manera colaboramos para que esto se concrete. Ustedes hoy están de actores, están de espectadores, quiero decir, para escuchar un poco qué cosas ofrece la universidad. Así que bueno, escuchen y después comenten. Después en el aula con el profe, los que vinieron conmigo, charlamos un poco más sobre cómo son estos servicios. Vamos a esperar ahora las seis, están invitadas algunas empresas. Esto se hace varias veces, así que vamos a ver qué público tenemos ahora. Bueno, buenas tardes. Bienvenidos entonces a la presentación de nuestro programa de sensibilización y asistencia técnica, así como lo hemos denominado. que está dirigido a Pymes, de la provincia de Córdoba, donde la Universidad Blas Pascal se ha convertido en una unidad de transformación digital. Ustedes, por eso su nombre. Hemos invitado por esta ocasión al vicepresidente primero de ADEC, Javier Basanta Chao. ADEC es una organización de segundo grado, para que entiendan, es una organización de cámaras y otras organizaciones empresarias, que justamente aglutinan a las Pymes, que son las que están, son el principal destinatario de este programa. Como sabemos que ADEC está trabajando en relación a la transformación digital, hemos invitado a Javier. Y bueno, y tenemos presente también a Pamela Cáceres, que es nuestra vicerectora, es la vicerectora de Desarrollo... Investigación, Innovación y Postgrado. Y Postgrado, bien. De donde depende justamente el CIDAD y TEC, que es el centro de investigaciones que tenemos en la universidad, que es quien lleva adelante este tipo de consultoría o de asistencia técnica. Entonces, Pamela, si querés dar una palabra de bienvenida. Bueno, muchas gracias. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Para nosotros es un gusto tener la posibilidad de contarles, incluso a quienes hoy son parte de la comunidad UPP, a nuestros estudiantes, de esta actividad en la que estamos involucrados en este momento, que estamos lanzando en este momento, que es justamente el programa que acaba de mencionar Oscar. Para la universidad, desde este vicerectorado en particular, estamos en un proceso de consolidación y de fortalecimiento de todo lo que es la actividad de vinculación tecnológica de la universidad con el medio, que tiene mucho que ver con nuestra misión y nuestra visión de lo que una universidad puede aportar al desarrollo sostenible, del contexto en el que nos insertamos. Y por eso es importante, por un lado, todas las actividades del Centro de Investigaciones Aplicadas y Desarrollo Relacional que realizamos. El CIAD-IT es uno de los centros que tenemos en la universidad en donde generamos conocimiento y nuestro objetivo es un generar conocimiento aplicable y transferible a la sociedad y sobre todo al sector socioproductivo. Entonces, la mejor manera de poder cumplir con esa misión es en un vínculo con nuestro público, nuestros grupos de interés o los stakeholders, como se los llaman. Y para nosotros, ADEC y todas las cámaras, asociaciones empresariales que forman parte de ADEC son aliados naturales de los cuales somos socios adherentes, pero además, bueno, posibilita organizar actividades como esta. Y bueno, además de estar contentos, les invitamos a difundir y poder sumar a otras organizaciones, pequeñas y medianas empresas que les interese que conozcan de esta posibilidad, de esta oportunidad y que ojalá podamos estar trabajando juntos. Muy bien. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un poco para explicar lo que es ADEC. ADEC es la Agencia para el Desarrollo Económico de Córdoba. Está integrada por 50 organizaciones entre cámaras empresariales, colegios profesionales, las siete universidades de Córdoba, entre las cuales se encuentra la Blas Pascal, y la Municipalidad de Córdoba, como otros entes, como INTA, INTI o CONICEP. En realidad, hace dos años que ADEC está trabajando en una planificación estratégica del territorio basada en actores. Dentro de los ocho ejes que contempla esta planificación estratégica, se encuentra el eje precisamente de transformación digital, donde Blas Pascal participa también con sus representantes dentro del mismo. Para nosotros, estos, digamos, lanzamientos, capacitaciones, programas que puedan modificar la cultura de las organizaciones, los apoyamos, los festejamos, y realmente es una iniciativa muy buena, porque la transformación digital es realmente el futuro de las organizaciones. En el futuro, aquella organización que no se adapte digitalmente difícilmente pueda perdurar. Hoy en día, vemos muchas organizaciones que aún se encuentran muy atrasadas cuando otras están tratando de escalar y poderse posicionar de manera favorable dentro de lo que hoy le puede brindar el mercado. Creo que es una excelente oportunidad que la universidad está brindando para las organizaciones, para las pymes, y creo que es algo muy bueno para aprovechar y por eso lo festejamos y lo estamos acompañando. Bueno, muchas gracias. No, por favor, gracias. Bueno, gente, se pongan así cómodos, vamos a arrancar primero con un video, cosa que... Es momento de renovarse e innovar, de crecer y de impulsarse. Estamos en un proceso de transformación donde la tecnología y la digitalización son soluciones prácticas para la industria argentina. Por eso, la Universidad Blas Pascal fue elegida como unidad de transformación digital por el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación para llevar a cabo seminarios, talleres de sensibilización y consultorías de manera gratuita a pymes de la provincia de Córdoba. Es nuestro deseo y compromiso impulsar a todas ellas hacia una mayor productividad y competitividad a través de la adopción de tecnologías y habilidades digitales con acciones de sensibilización, asesoramiento y asistencia técnica. Por eso, si sos una pyme y estás dispuesta a sumarte al cambio, queremos acompañarte. Envíanos un mail a utd.edu.ar y conocé la información de todo el programa. Bueno, el video va a ser más claro de lo que yo voy a hablar ahora, pero tengo que completar algunas precisiones que habíamos planteado. Bueno, la nominación de la Universidad Blas Pascal como unidad de transformación digital es como producto de un programa que tiene el Ministerio de Producción de la Nación. El Ministerio de Producción de la Nación hace varios años que viene trabajando en el proceso de sensibilizar a las pymes y para ello han necesitado actores y socios, partners que puedan ayudarlos en ese proceso. Tomaron la decisión de identificar dentro del país a una cantidad de actores, posibles socios o partners entre asociaciones que tienen justamente la capacidad técnica para asesorar y ayudar a las pymes y las universidades que en general son las que poseen bastante rigor científico, digamos, para poder ayudar y apoyar a las pymes. En ese proceso se terminaron creando 19 unidades de este tipo a lo largo de todo el país en la provincia de Córdoba precisamente en la ciudad de Córdoba hay dos una es la Universidad Nacional de Córdoba y la otra es la Universidad Blas Pascal. La Universidad Blas Pascal es una de las únicas universidades privadas que ha sido nominada con este rol. Y bueno, tiene que ver con las capacidades para explorar opciones de adopción de tecnología dentro de las pymes que tengan que ver con Internet de las cosas, con inteligencia artificial, con el cloud computing, bueno, etcétera. Todo lo que está asociado a los procesos y a lo que tiene que ver con la incorporación de tecnología a esas empresas. El programa por el cual se pretende sensibilizar y después hacer lo que estamos llamando una asistencia técnica es un programa que tiene una parte de sensibilización donde tenemos que realizar seminarios temáticos que se llaman 4.0 porque está asociado al concepto de industria 4.0 y también talleres de sensibilización. Estos talleres los vamos a usar más básicamente para adentrarnos en la problemática de cada una de las pibes. Vamos a programar ahora en los próximos días una serie de talleres de seminarios perdón de los que les va a explicar Waldo, Waldo Jeremia el profesor de la casa de cuáles van a ser los ejes temáticos y la manera con la cual les vamos a abordar esos seminarios. Y luego a partir de ahí seleccionaremos alguna de las empresas que participen dentro de esos seminarios para que sean acreedoras de la asistencia técnica. Bueno, bien, eso es todo por mi parte y ahora vamos a continuar Waldo. Nos va a hablar sobre los seminarios y sobre los talleres. Bueno, buenas tardes a todos, gracias por la presencia. Les cuento además que estamos grabando esta charla para darle difusión también a través de las redes porque mientras más pymes se sumen a este proyecto más vamos a poder hacer, vamos a poder cumplir con este objetivo que tiene la UTD que es ayudar a las pymes a elaborar y desarrollar planes de transformación digital. Como se dijo recién, la sostenibilidad de las pymes viene asociada a que puedan adaptarse, a que puedan cambiar su estructura, su modelo de negocio, sus capacidades, sus competencias, también su infraestructura y para todo eso hay que desarrollar un análisis previo, un reconocimiento de campo, un diagnóstico que permita elaborar un plan con etapas que al final termine con un modelo de negocio compatible con lo que hoy hace falta en función de la incorporación de tecnología en este marco de la cuarta revolución industrial. Entonces, lo que vamos a hacer es primero fortalecer esta idea de que puedan invitar a otras pymes, todos los que están acá pueden, todavía no empezó el cronograma de seminarios para participar, así que todavía se pueden sumar todas las pymes enviando un mail a utd.edu.ar ¿sí? Todas las pymes de cualquier rubro pueden participar. El abordaje que nosotros hacemos en los seminarios de sensibilización es para ayudarlos en la idea, en reconocer la necesidad de implementar una cultura digital dentro de las organizaciones. Esto de la cultura digital tiene varias aristas, tiene varios grados y cada una de las pymes puede estar en distinto nivel dentro de esta evolución hacia la cultura digital. O nada, o ya algo avanzado. Por eso, lo que vamos a hacer es desarrollar primero unos seminarios de sensibilización para reconocer el tema, para interpretar bien la necesidad de encarar estos planes y luego unas acciones que tienen que ver con diagnóstico. Primero acá, para después llevarlo a una consultoría de campo. O sea, lo que hacemos es visitar las empresas y trabajar con los actores para reconocer qué es lo que esa pyme necesita. Porque hay una cosa que los planes de transformación digital tienen y es que no son una receta aplicable a cada pyme de igual manera. Hay aspectos comunes, hay tecnologías comunes, hay situaciones de capacitación comunes, pero hay que reconocer primero la realidad de cada una de las pymes y que son bien variadas. Esta experiencia ya la tenemos, ya hicimos estos recorridos hace unos años, venimos haciendo esto y eso nos da como el conocimiento necesario para poder adaptarnos a la realidad de cada una de estas empresas. ¿A qué nos estamos invitando hoy? ¿Cuáles son las etapas de este plan que recién Oscar comentaba? a que se sumen participando de estos primeros seminarios. Nosotros sabemos que los planes de transformación digital tienen como dos grandes componentes. Unos componentes, y esto está bueno remarcarlo porque a veces uno piensa que solamente se trata de una evolución tecnológica, de que hay que comprar una máquina o comprar una PC o adquirir algún servicio de algún proveedor de tecnología y con eso resuelvo el problema de la pyme. Y no es así. Muchas veces pasa por la tecnología y muchas otras veces no. A veces se trata de pautar en etapas el momento en el que incorporamos aquella tecnología que haga falta, pero previamente hay que desarrollar competencias, capacidades. Nosotros hablamos mucho de competencias y eso tiene que ver con adquirir las habilidades para reconocer qué es lo que necesito. ¿Cuál es mi...? Miren, en el camino de sensibilizar y capacitar a las pymes, muchas veces descubrimos que lo que cambia es el modelo de negocio que la manera en que hacían, la manera en que vendían ese servicio, ese producto que consideran valiosísimo, cambia, cambia el modelo en que se relacionan con sus clientes porque una de las cosas que tiene la revolución, la cuarta revolución industrial es que está centrado en el cliente y eso se dice fácil pero se implementa difícil, hay que trabajar mucho en el diagnóstico, en cómo hacer esos procesos. Entonces, trabajo sobre procesos, trabajo sobre tecnología, trabajo para llevar a las pymes a una cultura digital requieren de un equipo que tenga habilidades diferentes. Por eso conformamos equipos que tienen personas que conocen de tecnología aplicada y también personas que manejan los aspectos de gestión, los aspectos relacionados con los procesos, con la administración. Acá nos reímos de este lado y decimos los duros y las blandas porque coincide el género, pero tenemos un equipo que está conformado por docentes, por especialistas en los dos temas y nos llevamos muy bien y hace mucho que venimos haciendo esto y por eso entendemos que la propuesta es bastante interesante. Va a haber en el próximo mes de abril y la primera semana de mayo cuatro seminarios que van a ir abordando estos temas y un taller de trabajo sobre el autodiagnóstico para después pasar a un servicio de consultoría en el campo, en cada pino en particular. En la primera parte o el primer seminario que tiene una acción estimada de dos horas vamos a abordar estos temas. En realidad el primer tema que tiene que ver con descubrir qué es la cuarta revolución industrial y por qué hace falta un plan de transformación digital lo vamos a estar repitiendo y profundizando en todos los seminarios desde distintas miradas. Pero primero hay que tener una idea de qué es lo que se busca de cuál es el contexto de qué desafío tenemos al frente de qué pasa si no hago nada ¿sí? ¿Qué pasa si ignoro este tema? ¿Por qué hay que pensar en un plan de transformación digital más o menos complejo? ¿Qué tecnologías debo incluir ahí? Hay muchas tecnologías Oscar decía algunas cosas por ahí lo que más escuchamos es que hay que pasar todo a la nube y qué es la nube y cuántas clases de nube hay y cómo abordar ese problema de la nube que es la inteligencia artificial Internet de las cosas Internet de las cosas es un concepto grande amplio que tiene adentro hardware software servicios reconocer cuáles son las potencialidades de Internet de las cosas como un panorama completo para después achicarlo a la necesidad concreta de la PYME en los siguientes seminarios Big Data y analítica de datos hoy la PYME y cualquier organización necesita datos para gestionarse recolectar esos datos concentrar esos datos procesarlos sacar conclusiones es todo un tema y hay herramientas para hacerlo igual que siempre herramientas para trabajar con pocos datos con muchos datos de manera interna la PYME de manera externa y ese es el abordaje que le vamos a dar en la primera charla el primer seminario que va a ser el martes 19 de abril un par de horas el 19 de abril eso incluso lo vamos a hacer en modalidad online y también presencial o sea vamos a tratar de armar un esquema híbrido como te dice ahora que sea de moda pero para que haya posibilidad de participar desde cualquier lugar así es bueno bueno ya me voy dando cuenta de algunas tecnologías alguna información yo en realidad quiero saber pero no me doy cuenta cómo armar ese plan cómo llevar todo eso a un diagrama de acciones concretas ahí vamos a tener la segunda parte en donde vamos a tratar de ir pensando en lo que va a ser un plan de desarrollo estratégico un plan estratégico de transformación digital donde vamos a trabajar sobre el mercado potencial sobre aquellas cuál es el valor que agrega mi BIME cuál es la cadena de valor sobre el que estoy trabajando qué debo hacer para considerar licencias de uso de software vamos a trabajar todos los aspectos que no son la tecnología dura en sí ahí vamos a estar más mirando la gestión la organización y armar finalmente una matriz de cuáles son las fortalezas las debilidades las oportunidades y las amenazas un FODA de mi situación actual eso es el jueves 21 de abril también un par de horas en el tercero que va a ser el 26 de abril también dos horas vamos a trabajar sobre otras tecnologías repasamos lo que veníamos viendo ahora ya tenemos una idea de lo que es la cuarta revolución industrial de más o menos cuáles serían los pasos o lo que tengo que considerar para ese plan estratégico para redefinir mis modelos de negocios si lo respondiera mis productos mis servicios en este proceso muchas pymes descubren que algo que no era un producto un bien o un servicio que prestaban ahora lo es porque tengo los datos porque puedo asociarme el tema de asociarse es todo un eje para trabajar dentro de de la cuarta revolución industrial vamos a abordar también ese tema ¿cómo me beneficio del uso del IOT en particular? ¿qué tengo que hacer cuando quiero trabajar con equipamientos obsoletos pero que tengo que seguir utilizando? ¿cómo puedo digitalizarlo? ¿cómo puedo generar interfaces adquisidores de datos? toda terminología que tiene que ver con la realidad que algunas pymes pueden estar necesitando ¿cómo modifico los procesos si tengo equipamiento que tendría que renovar pero no puedo hacerlo en este momento? muchas veces pasa también o ha pasado que una mirada externa que viene a la organización se plantea cosas que por la cotidianeidad no me planteo todos los días hago las cosas a ver hay pymes de todos los tamaños ¿no? el valor de esta pyme que le inició mi abuelo o mi papá es este y yo quiero mantener eso y eso me limita en cuanto a las posibilidades de usar tecnología digital ¿cómo lidiar con eso? ¿cómo mantener los valores que dieron origen a la pyme que le hicieron hoy estar presente pero ¿cómo darle una mirada pensando en lo que viene en la sostenibilidad en la competencia en el cliente? ¿sí? vamos a trabajar también sobre eso con alguna tecnología en esta etapa de sensibilización y el jueves 28 de abril también vamos a tratar de sistematizar de armar algún modelo que me permita identificar cuál es mi modelo de negocio ¿cómo son los clientes que hay hoy? hoy los clientes en la mayoría de las pymes son de una generación la generación de los centenial acá tenemos varios chicos de esa generación que tienen una forma de mirar el mundo muy diferente a las generaciones anteriores que son digitales 100% digital se llaman los iluminados porque nacieron a la luz de una pantalla que todo lo que consumen tiene que estar en Instagram o en alguna red que necesito que se valore ahí que la gente que consume eso lo apruebe y esos son modelos de pensar mi producto de cómo dar a conocer mi producto o mi servicio muy diferentes a los tradicionales el marketing la manera de entender cómo hacer que se visualicen los productos o servicios cambian para esta generación también analizar desde ese punto de vista de manera tal identificar cuáles son las ventajas que tengo cuáles son aquellas fortalezas que me hacen sostenible desde la gestión desde los aspectos blandos y eso me va a llevar a enfrentar desafíos bueno y cómo le decimos a mi papá que es el dueño que todavía sigue estando presente y decide cómo hacemos cambios en la cultura que habilite a los hijos a que lleven adelante un proyecto de transformación digital esa es una realidad con la que también encontramos que mantengamos los valores de la PYME pero que encontremos espacio para ir generando una cultura digital no es menor este desafío y hay que encontrar los elementos para poner con cierta contundencia por qué hay que hacerlo mostrarles los beneficios mostrarles la potencialidad que tienes y tal vez hay que encontrar también la cadencia o el ritmo pero todo empieza porque yo me sensibilice porque yo participe me dé cuenta me reconozca con la misma necesidad de otros pares me dé cuenta de que si no lo hago pronto voy a estar obligado a hacerlo no lo hago ahora voy a estar obligado a hacerlo porque los otros lo van a hacer y me voy a quedar sin el espacio que tenía de manera tal que estos seminarios de sensibilización no son de simplemente contar qué tecnologías hay tratamos de que genere la inquietud para participar después en un taller en un taller donde vamos a trabajar sobre realidad van a trabajar los que participen las empresas que participen mirándose descubriéndose tratando de exponer cuáles son aquellas cosas que están alineadas con estos procesos tecnológicos y cuáles no para ver cuál es el gap sobre el que vamos a trabajar cuando vayamos al trabajo de campo al servicio de consultoría y hemos ido a empresas consolidadas grandes con muchas instalaciones que te plantean un problema uno lo ve y dice pero si la solución es obvia pero hay que decirlo desde afuera hay que decirlo con respaldo hay que decirlo con fundamento yo sabía que había que hacer algo así pero necesitaba que alguien lo ratifique lo consolide y lo pueda fundamentar frente a mis pares frente a la organización ayudamos en eso otras veces no otras veces hay que adquirir equipamiento y en ese sentido también podemos ayudar arrimando asesorando sobre las empresas radicadas en Córdoba que puede ecosistema no les cuento a los presentes pero el ecosistema tecnológico de Córdoba de hardware de software tiene mucha oferta tal vez hay que descubrir cuáles son las más cercanas a la necesidad de estas pymes ya es el final de ese taller es un muy buen entregable para las pymes que participan porque es un diagnóstico preciso de cuál es su estadio en el mundo de la información digital con indicadores con comparación incluso que después pueden salir a ver con el mercado ahí compartimos información tanto de la nación como también a nivel de la provincia bueno básicamente lo que queremos contarles hoy es que por las características que tiene el plan esta propuesta en realidad es una linda oportunidad aunque aunque uno tenga claro qué es lo que quiere hacer o realmente no tenga idea de por qué hay que crear un plan de un proyecto de transformación digital es una linda oportunidad con una un requerimiento de participación menor son estos cuatro seminarios y participar en este taller de autoevaluación que como dice Oscar les va a dejar una buena foto de dónde están parados respecto de este estadio de iniciar o de avanzar en un plan de transformación digital después vendrá la consultoría de campo que esa ya se pauta para cada organización y que de ahí sale el verdadero plan que es como debe ser alineado a las necesidades no le vamos a dejar una receta lo que tenés que hacer es esto vamos a ir a la organización y vamos a trabajar ahí sobre la realidad concreta en equipos de A2 ¿sí? básicamente esos son los seminarios bueno muy bien un aplauso bueno con eso hablamos por finalizado lo que es el proceso o el planteo de nuestra presentación y nos ponemos a charlar para ver si encontramos algunos espacios donde podamos abordar algo que sea útil y que pueda ser transferido sobre todo para los integrantes de las cámaras que han venido ¿eh? bueno chicos gracias por estar gracias 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 Gracias. Gracias. ¿Quieren que vamos a tomar un cafecito? Una herramienta interesante para utilizar. ¿Todo bien? Para que te cuente. Para que te cuente. Gracias.